La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Mi marido sí tenía 30 años y no sabía una palabra del castellano. Un día estaba en casa, no sé, se golpeó y escucho que dice, a la marosca. Claro, vivía en los talleres en la zona de Boca y aprendió el castellano. En mi caso, esto es mi rincón del mundo. Ese es mi lugar del mundo. Hay felicidad en este lugar. Hay mucha felicidad. La Comunidad de la Comunidad. Shirley Anderson, Grace Kemp Gang, Mary Johnson Young y Mauricio Rumbull son herederos de la tradición británica en la cumbre. La sajona fue una cultura que llegó con la instalación del ferrocarril en 1890, que siguió con el golf allá por el año 1924 y que hoy perdura a través de las costumbres a la hora de la reunión del té y las comidas y de las charlas cotidianas. Y de los recuerdos, por cierto. Le digo a las compañeras de trabajo, mira, estoy casando y hay que ir a algún lado de luna y mía. ¿Dónde están los cerros de este país? Ah, mira. En Buenos Aires. Y me mandaron a la cumbre. Así que pasé mi luna y mía acá en el 58. ¿En qué lugar? En el 58. ¿En qué lugar? ¿En qué hotel? En el Palacio Estadera. Ah, 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 ah. Era en Florida. La primera vez que llegué a la cumbre, papá se había ido a la guerra en Europa, mamá tenía problemas por tener dos hijos y uno en camino y, bueno, necesitaba una vacuación. Vinimos a la cumbre, no sé qué hotel, salimos a caminar por el arroyo, un arroyo, y sí me acuerdo muy clarito que me atacaron avispas, me fijaron por todos lados, me tendieron sobre un piso de baldosas en el hotel y sobre eso empezó el candelabro a girar así, uuuh, uuuh. Entonces, San Juan desapareció en ese tremendo 1944. Mauricio Rumbol es un reconocidísimo ornitólogo que también eligió la cumbre para vivir. Un conservacionista que conoce la Argentina de punta a punta, incluidas las Islas Georgias, las Malvinas y la Antártida. Y viajé a Georgias, viajé 17 veces a la Antártida, a Malvinas, pasé dos periodos de seis meses en Malvinas, como apellido británico no tuve problema para entrar. Dijo Malvinas, no dijo Falkland. ¿Qué son falsas? Los Falkland Islands. Hay una fecha histórica, emblemática en la comunidad británica en Argentina, en 1982, cuando se desató la guerra de Malvinas. Y eso fue muy interesante porque trabajamos en ingenio y vinieron del ingenio y dijeron, mire, nosotros entendemos que eso es una guerra política. No tiene nada que ver con la gente de Malvinas o la gente de Argentina o ustedes que son mitad, mitad. Así que ten cuidado, vamos a cuidarte, no le va a pasar nada. Vive como siempre y pasamos bien, pasamos bien. Lo cierto es que la famosa flema sajona pareciera quedar de lado a la hora de compartir las reuniones del té y o las comidas típicas. A ver, ¿cómo es un almuerzo típico británico? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Segan kidney pie. Explíquemelo. Segan kidney pie. ¿Parte el de carne y riñón? Es un guiso hecho con carne y riñón y cebolla. Sí. Que le ponen en un pie dish. En un... Sí, sí. Puente, en una partida. Puente especial para eso, que tiene borde. Y ahí va la masa. Así va. Y la masa es especial. Bien. Y eso va con puré de papi, qué sé yo. Y después un rico postre y un rico vino y... Con pequeños grupos, el grupo que lee, el grupo que teje, el grupo que toca el piano. Estos distintos grupos que se reúnen una vez por semana o una vez por mes o algo y eso para ayudar a los demás. Es muy acentuado eso entre los ingleses. Siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Qué avatares llevan a una persona a elegir un lugar en el mundo para vivir lejos de su patria? La belleza, la belleza del lugar y la amabilidad de todas las personas de la comunidad y también de las personas en los negocios, de los cumbrenses. Son muy especiales, muy amables, siempre están dispuestos a ayudar y a entender el mal castellano que muchos de nosotros hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!